¿Usted iría a votar si fuera catalán? Pues, bueno, ya me han hecho esta pregunta aquí, y siendo cual es la situación, y entendiendo que mañana es un día en el que toca movilizarse y toca expresarse de diferentes maneras, pues yo creo que sí, que mañana iría a votar. Votaría que no, pero yo creo que mañana iría a votar. ¿Votaría que no? ¿Por qué? Bueno, porque no es mi proyecto el crear un Estado nuevo, no sería mi proyecto el crear un Estado nuevo para Cataluña, sino el crear un Estado plurinacional en el que Cataluña se sintiera todo lo cómoda y respetada posible dentro de lo que son sus derechos nacionales, sus derechos a decidir, sus derechos a desarrollar su cultura, su forma de vivir, y desde luego nuestro proyecto siempre ha sido planteado de esa manera, ¿no? Entender que la realidad del Estado es una realidad plurinacional, que existen diferentes naciones dentro del Estado, que esto hay que encajarlo de tal manera que aquellas personas que se sientan con otras identidades o con otras identificaciones puedan estar cómodas, puedan sentir que viven tanto su identidad como sus proyectos políticos de manera natural, y así sería, eso mismo explica mi sentido de voto. Si usted iría a votar, ¿por qué ayer se abstuvo en esa moción que mostraba apoyo y respeto al referéndum? Porque esa moción lo que buscaba era un apoyo no solo al referéndum, con el cual, ya te digo que yo ya lo veo como un ejercicio de movilización y no tanto como un referéndum con garantías, como ya hemos planteado, aunque no consideramos que sea así, principalmente porque el Partido Popular ha puesto todas las trabas posibles para que esto sea así, pero también porque los procesos que se han dado para su tramitación y su aprobación no son todos los garantistas que deberían de ser. Pero lo que ayer se planteaba era un posicionamiento de cara al proceso, se planteaba un posicionamiento de cara al camino que está tomando el gobierno catalán, y además con un margen de negociación muy escaso. Nosotros planteamos una enmienda, una enmienda que iba en el sentido de un texto que ya habíamos acordado previamente en el propio Parlamento, cuando hace unas semanas, hace unos diez días, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu como nosotros aprobamos un texto que dejaba claro que esto ya era una cuestión de democracia y que las vulneraciones de derechos fundamentales no podían continuar, pero el margen de negociación que se nos dio fue escaso y creíamos que había que plantear una posición que dejara claro que no existen dos bloques, que no existen dos posiciones ante esto, ni independencia sí, ni independencia no, sino que existen posiciones intermedias de personas que quieren el camino pactado, el camino bilateral, que están a favor del derecho a decidir, pero que tampoco quieren choques de trenes. Van a estar ustedes mañana en una manifestación de Gure Escudago en apoyo al proceso catalán. No sé si eso es contradictorio o no. Si se lee el manifiesto de la manifestación de Gure Escudago, es un manifiesto que deja claro que esto es una movilización por la democracia y por la capacidad de decidir o la libertad de poder decidir. Y ese es el lema, de hecho. Democracia, libertad para decidir. Y en ese planteamiento nosotros tenemos claro que tal y como está la situación, que viendo que está Cataluña tomada por la policía, que viendo que se han vulnerado libertad de expresión, que se han registrado en prentas, que ayer se incautaron urnas y millones de papeletas, y que seguimos con operativos policiales que lo que hacen es limitar la capacidad de expresión de la ciudadanía catalana, desde luego, el día anterior, a lo que va a ser obviamente una gran movilización en Cataluña, nosotros consideramos que había que movilizarse y dejar clara nuestra posición con la democracia y con la necesidad de establecer todas las herramientas posibles para que la ciudadanía catalana pueda decidir. ¿Están ustedes antes, por lo tanto, con el voto, con lo que digan los tribunales? Nosotros estamos con lo que nosotros hemos planteado como proyecto siempre, que es que obviamente los problemas políticos requieren soluciones políticas. Y judicializar los problemas políticos, esto es darle un rango legal o ilegal a lo que evidentemente es un conflicto político que requiere de soluciones negociadas y que requiere sentarse en la mesa para alcanzar una solución. Pues evidentemente ahí estamos con la democracia. También porque, y ayer lo pude decir en el Pleno, no se puede juzgar a la mitad de una población porque el derecho penal no es aplicable a un colectivo que aplica, que es la mitad de la población y que lo que busca es expresarse y encima expresarse de manera pacífica y en las urnas. Tienen ustedes recién presentada su propuesta sobre autogobierno, una propuesta muy esperada, propuesta sobre el autogobierno vasco, en el que hay algunos términos que han aparecido en las propuestas también de transformaciones políticas. Por ejemplo, cosoberanía o soberanía compartida, el modelo de Quebec, de referéndum pactado, el que usted salió ya hace un instante. Esto suena parecido a lo que dice el PNV. Nosotros hemos planteado un modelo, bueno, es decir, desde la propia campaña electoral ya hablábamos del modelo quebequés y hemos hablado de confederalismo o en este caso hablamos de un rango entre federalismo y confederalismo porque estrecharlo sería ilógico de cara a cualquier tipo de planteamiento final o negociación y la cosoberanía es algo que existe, de facto, existe desde el momento en el que estás dentro de un espacio como la Unión Europea existen ya las soberanías compartidas no solo dentro, en este caso, del Estado español sino entre Estados, ¿no? Por lo tanto, entendemos que lo lógico desde nuestra perspectiva siempre es plantear un proyecto que permita que aquellos que sientan que requieren de mayores derechos, que requieren de mayor voluntad de autogobierno, o que requieren de mayor espacio para decidir, puedan tenerlo sin tener por qué conformarse en un Estado o con diferentes conformaciones como puede ser una conformación entre federal y confederal que permite que haya Estados dentro de un Estado con un gobierno central o las relaciones multilaterales entre ellos. Esto es algo que ya planteábamos desde hace muchos meses y que no puede ser una solución para salir del paso cuando existe un problema territorial. Esto es una solución en la que hay que creer y en la que hay que confiar porque son modelos que están planteados para gestionar aquellos territorios que tienen diferentes niveles de gestión de la soberanía. ¿Basta reformar el Estatuto para alcanzar ese estatus que ustedes proponen? No, hay que reformar también la Constitución probablemente. Claro, para reformar el modelo territorial estatal hace falta reformar la Constitución. Pero el Estatuto nos da una herramienta legal que nosotros queremos explorar al extremo para poder alcanzar las mayores cotas de autogobierno posibles con una orientación clara, que es la de vivir mejor, la de poder, como dice nuestro documento, plantear un blindaje de los derechos sociales en rango de estatuto para que sea de obligatorio cumplimiento para los gobiernos, plantear los derechos de igualdad entre mujeres y hombres en rango de estatuto y plantear también el reconocimiento de una serie de características que tiene Euskadi como sus características nacionales o las relaciones culturales, sociales y económicas que podemos tener con Navarra o con Iparralde asumiendo la existencia de un espacio que se llama Euskal Herria, que debe de estar reconocido en un estatuto para que, teniéndolo eso en un rango legal también, luego podamos plantear lo que nosotros planteamos como una doble vía, que es un acuerdo entre los partidos políticos del Parlamento Vasco que se llamaríamos un pacto de claridad, que es conseguir un proyecto lo más unánime posible en el Parlamento Vasco para poder decirle al Congreso o llevar al Congreso un plan sobre cómo plantear esta solución de derecho a decidir, de problemas territoriales que sea pactada y bilateral, como se hizo en Canadá y que no sirva solo para Euskadi sino que sirva también para el resto de territorios del Estado planteando la ley de claridad o como se fuera a llamar la ley como un punto de partida no como el final de un proceso sino como el punto de partida de una negociación entre dos partes que evidentemente tienen visiones diferentes sobre cómo se tiene que articular al Estado Vuelvo a buscar similitudes aparece otra vez la propuesta del Partido Nacionalista Vasco consenso en Euskadi, usted lo acaba de decir con soberanía, modelo quebequés lo que pasa es que el Perú suele hablar de derechos históricos y usted de derechos sociales Sí, hablamos de derechos sociales y de derechos de ciudadanía porque entendemos que... ¿A qué se refiere cuando dice blindarlos? Blindarlos significa que cuando nosotros tengamos que independientemente del gobierno que esté gobernando en Euskadi haya una serie de cuestiones que sean inamovibles esto es, que tengamos derecho a la educación y que haya, por ejemplo, un mínimo presupuestario que hay que invertir en educación año tras año eso significaría blindar parte del presupuesto del de educación que haya una serie de condiciones dentro de la educación o de la sanidad o de la igualdad entre mujeres y hombres que haya que cumplir sí o sí independientemente de quién esté gobernando poniéndole unos mínimos que son indiscutibles eso significa brindar los derechos sociales y para eso tienen que estar en lo que sería nuestra ley más alta que es el Estatuto esto significa dotar de contenido político el Estatuto significa darle un carácter casi constitucional a lo que sería el Estatuto y significa hacer un avance mucho más allá del Estatuto que tenemos ahora que es casi meramente administrativo y también hablamos de derechos de ciudadanía esto es, la historia no te da derechos como tal la historia puede ser un elemento cohesionador de un colectivo y ese colectivo tiene el derecho a impugnar el modelo territorial a impugnar el modelo político a impugnar el modelo social y además ese colectivo tiene que tener las herramientas necesarias para poder canalizar su demanda política pero no es la historia lo que te da ese derecho te lo da el simple hecho de ser ciudadano-ciudadana y también de tener una demanda colectiva Permítame una pregunta al margen de esto pero que también forma parte de la actualidad del país que tiene que ver con los impuestos el debate sobre los impuestos ¿ustedes son partidarios o serían partidarios de bajar el tipo nominal del impuesto de sociedades como dice una herramientería? No, desde luego que no en este momento el impuesto de sociedades es una herramienta que debería de ser muy útil en el momento de recaudar pero que quizás no está siendo todo lo útil que debiera ser el año pasado tuvimos un estancamiento de facto de lo que fuera la recaudación ese año parece que va a aumentar un poco pero ya hemos visto que en los últimos años teníamos problemas a la hora de aumentar la recaudación y eso influye directamente influye directamente en la inversión que tenemos en nuestros servicios públicos y en la mejora de las vidas de las personas el impuesto de sociedades es un impuesto que va dirigido directamente a los beneficios de las empresas es decir, no condiciona la actividad natural de las empresas sino que va dirigida directamente a los beneficios y bajarlo sería un error porque existen miles de maneras de incentivar la venida de empresas a Euskadi como puede ser mismamente el que haya talento en Euskadi para que pueda aportar a esas empresas validez por parte de las personas y ese talento se consigue con una buena educación pública con una buena universidad pública que requiere de inversión pública el problema que tiene el impuesto de sociedades o las recaudaciones es que quizás las exenciones que tienen las grandes empresas pues habría que replantearlas y cuando hablo de todo esto y cuando hablo también del impuesto de sociedades hablo de grandes empresas con grandes beneficios si nos ponemos a hablar de pequeñas o medianas empresas pues entonces quizás sí que hay que plantear la progresividad que tendrían que tener en cuanto a la carga impositiva que tienen las pequeñas o medianas empresas respecto a las grandes empresas con grandes o millonarios beneficios que evidentemente son las que tienen que tener un gran peso impositivo y cargar con gran parte de la fiscalidad Lander Martínez